En la actualidad muchos hombres y mujeres se dedican a la agricultura y a la crianza de ganado, un trabajo digno de admirar, que requiere el esfuerzo ardo desde temprana hora. Hoy visitamos la residencia de Don Marino López, quien es originario de Cantón Santo Domingo, Aldea La Federación. Pero gracias a las enseñanzas de su padre, desde muy pequeño se dedicó al pastoreo de ovejas y él sigue siendo amante a los rebaños por más de 62 años. Y para muestra un botón, visitamos la galera donde él tiene su rebaño. Para él, ha significado todo, ya que es la esencia de la agricultura. Yo ya me hace mucha falta para sostener la agricultura y luego cuando tengo necesidad de algún dinerito, pues la vendo y tengo, ¿verdad? Luego, para sostenerlas, te compro pastura, en algunas partes me compro o pago y en algunas partes, pues me la dan regalada, ¿verdad? Y yo ni si ya cuando yo me di cuenta en este mundo, pues ya habían ovejas. Aproximadamente, hace como 62 años que las ovejas se están creando. Lo único es que teníamos ovejas criollas y ahora es española la que tenemos. Entonces, ahí están los borregos y yo, pues ahí, mientras Dios me dé vida, los voy a cuidar a los borregos, los saco a los oyotes. En la mañana trabajo con vacas y con la agricultura y en la tarde, a las dos de la tarde, saco las ovejas al pasto. Anteriormente, don Marino tenía un rebaño de ovejas criollas, pero con el objetivo de mejorar la raza, decidió comprar un rebaño que era propiedad del señor Enrique Mazariegos, originario de Aldea Villahermosa del municipio de Esquipulas, Palabordo. Nosotros lo compramos con don Enrique Mazariegos, entonces, por eso estamos por ahí batallando. Nació la idea de mejorar la raza de las ovejas, pues, y por ahí están como la D, no es oveja chiquita, es oveja mejorada, pues. Entonces, ahora, pues por ahí las tenemos, porque ya los muchachos de ahora ya no quieren ni siquiera ver una mata de milpa y ahora ver un rebaño de ovejas así. En la actualidad, es el único que posee en San Marcos un rebaño de aproximadamente 70 ovejas, quien él con mucha alegría les ha puesto nombres. Sí, está el peluco, está el araño, son los machos más grandes que están, y todas tienen nombre, pero no todas hacen caso. Y, por ejemplo, está el peluco, el araño, está la pinta, la monja y la panza negra. Hay muchas, todas tienen nombre, porque si se pierde alguna, de hecho, por el nombre, de hecho, da un cual es. Pero, ¿cómo se crían las ovejas? Ya que es un animal que si se deja amarrado, se ahorca, y si come cerezo, se muere. Sí, este, si se amarran, se mueren, pues. Una vez estaba un señor y vino a traer un macho grande que estaba aquí, y viera que también agarró el animal, pues lo botó por allá, no quiso agarrarlo, porque también tienen fuerza, porque son de esas grandes, pues. Por ejemplo, si usted tiene un par de ovejas, tiene que ver, que no se, que no haya donde se envíen para amarrarlas. El cerezo debe de estar, por ejemplo, si lo botaron ahorita, y lo comen en la tarde, entonces, cuando se muere. Don Marino cuenta una de sus anécdotas, cuando pastoreaba las ovejas con su papá. 12 años tenía yo, y los perros que yo andaba, lo hicimos un tanati, el coyote ahí, pero no lo pudieron matar, porque los perros se redondiaban, ahí está ahí, y yo quería pegarle con un machetín que andaba el coyote, pero no se podía, porque los perros se cruzaban, lo mordían. Una vez se me enredó una, no me di cuenta, se enredó en un bejucu, que es como a los dos días de tanto buscarlo, lo encontré, porque estaba enredada ante el monte, y se cayó su patilla de la barriguera. Pues el mensaje a la población es que... que el joven se ocupe en algo, pues. Que el joven, digamos, si no quiere cuidar una oveja como las que yo tengo, pues que haga deporte. El mensaje a toda la juventud. Los grandes ya estamos acabados. Por ejemplo, los que ya tienen 75, 60 años, 50 años, los que son bolos van a seguir bolos, que sigan siendo bolos. Pero la juventud que viene para arriba es mi mejor consejo que le doy. Que se ocupen de algo. En años anteriores, cuando Don Marino trasquilaba las ovejas, los visitaba un señor originario de Totón y Capán, quien les compraba la lana. Sin embargo, en esta época de la canícula, ha sido difícil poder encontrar pasto verde para los animales. Y con un peculiar gesto, Don Marino arrea al rebaño. Así también, los carneros le hacen caso, quienes este día aún se encontraban en su galera. Reporta Josué Arteano.